...y a Tarrero, él es Javi García Roche. Lo tenemos a él, el actual campeón de España del peso medio. Desde Gijón, desde el centro deportivo Gijón, invicto con ocho victorias profesionales y un empate. Vistiendo ese precioso pantalón color blanco, con las banderas de Asturias y de España. Ante el combate más complicado de su carrera, esta noche quiere defender el cinturón de campeón de España. Está peleando en casa, está peleando en Asturias. Ahora sí, vamos a rugir todos juntos, desde Oviedo y para todo el mundo. Él es Sergio, el Kaiser Fernández. Primero asado. ¡Cubre la mano arriba, Javi! ¡Derecha a volar del gancho a Baco! Arriba, abajo también. ¡Vamos, Rami! ¡Vamos, Rami! ¡Vamos! ¡Vamos, Rami! 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 Me pongo la izquierda rápida arriba, Javi, acuérdate, ya me izquierda es importante, sacalo rápido y recupera rápido. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Dame el paso! ¡Dame el paso! ¡Dame el saludo! Seguimos, seguimos. De arriba hacia abajo, también de altura. ¡Gracias! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Bengo derecho! ¡Javi! ¡Bengo derecho! ¡Vamos, Javi! ¡Venga! ¡Venga ahí, Sopone, a! ¡Ruente de la cabeza! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! Tercer asalto. Ahí, ahí esa volea buena, ojo derecho, Javi, ya, siempre llega, siempre llega, Javi, eso es, arriba y abajo, al tronco, abajo también la izquierda, para que llenarlo. Javi, 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 Javi. Javi, ojo derecho, Javi. Ojo derecho, Javi. Javi, Javi, ojo derecho. Ojo derecho. Ay, ay. Tapón. Ojo derecho. Ojo derecho. Javi, ojo derecho, Javi, ojo derecho, Javi, por favor. Ojo derecho. Ojo derecho. Ojo derecho. ¡No hable, no hable! ¡No hable, no hable! Ojo derecho, Sergio Ojo derecho Ojo derecho Ojo derecho Nada Cuarto asalto Vamos Javi Venga pa tu derecha 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 Val-esh. ¡Vamos, estamos arriba! ¡Vamos! ¡¡Victoria, Abujar a pulgar! Quinto asalto. ¡Sergio, ojo de derecha! ¡Sergio, ojo de derecha! Dale Javi, que mañana uno trabaja Dale Vamos Blanca la cabeza Vamos Javi Ojo derecho Sergio Ojo derecho Tira Ojo derecho Abajo nada Ojo derecho Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Ojo derecho Sergio Tira Arriba Venga Que es tuya Sergio Venga Tira y venga No duele ¡No duele! No te bajes No te bajes Ven De nada Se ve Ahí, dale Ojo derecho Sergio Venga Tira y ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi, que estamos haciendo! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Venga, Sergio! ¡Ves suyo! ¡Venga! ¡Venga, Sergio! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Nada! ¡No te cansa el madero! ¡Venga! ¡Tira Sergio! ¡Cojo derecho! ¡Tira! ¡Venga! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Venga! 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 ¡Venga, Sergio! ¡Venga, Sergio! ¡Ojo derecho! ¡Venga, vale! ¡Dese Madero! 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 ¡D Sergio, ojo derecho, venga, ese es Madero, que suele el Madero, venga, ese es Madero, el derecho, venga, Sergio, dale ahí, dale ahí, Madero de Madero, tira, venga, Madero de Madero, ojo derecho, venga, tira ahí, venga, ahí, venga, ojo derecho, Sergio, venga, dale ahí, venga, 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 Sergio, venga, Madero de Madero, venga, esa Madero de Madero, venga, 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 tira, tira, nada, venga, toda suya, Sergio, venga, toda suya, Sergio, venga, 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 esa justicia, Sergio, venga, tira ahí, esa Madero de Madero, Asturiana, venga, 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 dale ahí, venga, 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 ¡Venga! ¡Eseña lo que es un minero! ¡Venga, Sergio! ¡Eseña lo que es la mina, Sergio! ¡Eseña lo que es la mina! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa mina! ¡Pica y piedra, hombre! ¡Pica y piedra! ¡Pica y piedra! ¡Venga, Sergio! ¡Pica y piedra, Sergio! ¡Venga! ¡Nada! ¡Tira! ¡Pica y piedra! ¡Como la mina! ¡Venga! ¡Va ahí, ahí! ¡Venga, Sergio! ¡Pica y piedra, ahí! ¡Pica y piedra, ahí! ¡Venga! ¡Venga, Sergio, aquí! ¡ Lettera! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Venga, Sergio! ¡Tira! ¡Venga, no! ¡Tira! ¡Nada! ¡Venga, eh! ¡Nada! ¡Nada, Sergio! ¡Tira! ¡Venga! ¡Venga, Sergio! ¡Es tuyo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que es tuyo! ¡Apunta, mar! ¡Apunta! 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 ¡Ojo derecho, Sergio! ¡Venga! ¡Pica mina ahí! ¡Pica piedra! ¡Venga! ¡Nada! ¡No tuyo! ¡Vamos, Javi! ¡Me lleva a petardarlo! ¡Vamos, Javi! ¡Ojo derecho, Javi! ¡Ojo derecho! ¡Venga! ¡Ojo derecho! ¡A picar piedra ahí! ¡Nada, nada! ¡Todo tuyo! ¡Venga! ¡Pica piedra ahí en el ojo derecho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que sepa lo que hay una vida! ¡Venga, tira! ¡Venga, venga ahí! ¡Ojo derecho, Sergio! ¡Venga! ¡Arriba, arriba! Ojo derecho, Sergio. Pica piedra ahí. Octavo salto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Décimo y último asalto ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y vamos con las puntuaciones parciales de los tres jueces encargados de juzgar el combate. Juez número uno, noventa y tres, noventa y siete. Juez número dos, noventa y tres, noventa y siete. Y juez número tres, noventa y uno, noventa y nueve. Vencedor de este combate, por decisión unánime y reteniendo su cinturón de campeón de España, Sergio López Obrador. El aplauso también para Salvo y el ruchino, el físico combate que nos ha apretado. Gracias por ver el video.